Venga lo que venga padre, digan lo que digan soy hijo y en este año todos sabrán que te creo. Dios siempre nos amará y su santo espíritu estará conmigo y me iluminará. Dios no me falte. Verónica Martínez, Dios les bendiga. Estamos en esta semana tan poderosa donde el amor de Dios nos ha encontrado, nos ha alcanzado y escuchando lo que Dios está por hacer, te enteraste que se acerca un mes de marzo poderoso, va a estar con nosotros el apóstol Ronnie Chávez, esto es impresionante lo que Dios va a hacer y comenzamos a hacer planes para disfrutar la presencia de Dios y tener este evento precioso que va a ocurrir en el Hilton el domingo 20, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, la compañía profética, la gente de guerra junto al apóstol y profeta Ronnie Chávez va a estar tremendo en el Hotel Hilton provocando una jornada tremenda de milagros, de sanidad, de reencuentros. Aquellos que realmente decían Señor, quiero, quiero avanzar este año, quiero Señor mío prosperar en este año, vamos a tener una reunión tremenda y vamos a pisar suelo que realmente es un suelo de gran prosperidad y que le estamos creciendo a Dios. La Biblia dice todo lo que la planta de tu pie pisare será de bendición y será de provecho para tu vida con fe, siempre te lo damos con fe, así que ya estamos haciendo planes para poder estar en el Hotel Hilton el domingo 20, 20 de marzo, donde vamos a tener una jornada profética tremenda, grupos de danza, apóstoles, profetas, evangelistas, una bendición poder tener con nosotros al apóstol Ronnie Chávez después de tanto tiempo. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Padre, en esta mañana me uno con los que están conectados, Padre. Me uno con los que están preparándose para ir a trabajar, con los que están, Señor, orando en esta mañana. Me uno, Espíritu Santo, con aquellos que necesitan el toque de tu Espíritu Santo. Aún, Señor, si hay gente internada, aún si hay gente en el hospital, aún si hay gente que ha pasado una noche, Señor mío, de malestar, Espíritu Santo de Dios, nos unimos ahora para que ocurran milagros en esta mañana. Nos unimos, Señor mío, como reyes y sacerdotes, Espíritu Santo de Dios. Así como vemos, Señor mío, que los cielos cuentan tu gloria, Padre. Hemos de ver tu mano poderosa en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, desciende todo lo que el infierno preparó, todo lo que el diablo hizo contra los hijos de Dios, en este día se corta en el nombre de Jesús. Hoy, jueves 10 de febrero, se corta toda obra satánica contra la familia, contra los matrimonios, se corta toda obra satánica contra el pueblo de Dios. y a causa de la unción se rompen las cadenas. Padre, te creemos a ti. Aleluya. Sí, se leó. Que ministren. Permítenos que las aguas del Espíritu te alcancen. Para Marga Jiménez, que tiene que volver a misiones. Espíritu Santo, pone tu mano poderosa, Padre. Abrí en los caminos, guardalos, Señor. Usalos, Señor mío, como instrumento de bendición, como reina, Señor. Como reina, como sacerdote, Padre, con quien viaje, Espíritu Santo. Tú fuiste creado para esto. Aleluya. Para adorarle, para ministrar su corazón. Mi alma te alaba, Señor. Hay gente que el diablo la atacó tanto, que no cree que Dios pudo haberla llamado como reina, como reina. Hay personas que no están pudiendo entender que aunque el diablo te está haciendo la guerra, nadie se podrá quitar lo que el Señor puso en tu mano. Alguien lo cree en esta mañana. Alguien lo toma. A vos que estás diciendo, mi semana está empezando terrible. A vos que estás atravesando un desierto. A vos que la estás luchando, dice el Señor. Yo te llamé como mi reina. Yo te llamé como mi sacerdote. Involucrate con las cosas de Dios. Involucrate con el servicio. Y toda tiniebla va a retroceder. Se cortan las cadenas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos comienzan a declarar en esta mañana que reciben un milagro de parte de Dios? A ver, Mariana Torre lo está declarando. Nilda lo está declarando. Aleluya. Sol Palacio, dice, por su salud. Julio Toledo declara que recibe el milagro. Gloria a Dios. A todos los que están recibiendo un milagro. A todos los que le están creyendo al Señor. A todos los que están tomados de su mano. Bendito sea el Señor. Señor, recibo mi milagro. Vamos, comenzamos a leer. A todos aquellos que dicen, Señor, recibo mi milagro. Bendito sea Dios. Mientras yo estoy acá con mi tacita profética del viaje a Uruguay, tengo noticias para aquellos que tienen un llamado a las naciones. Mariana pide por liberación de alcoholismo a su familia. Sí, Señor. Cristina Marín recibe su milagro. A ver, vamos a declarar. Comenzamos a declarar. Hemos dado peticiones. Ahora declaramos. Recibo mi milagro. Declaramos. Mañana de bendición. Declaramos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Aquellos que tienen fe. Y acabamos de orar por un ser querido. Pedí. Pedí y declará. Si pediste por Ramón. Si Ramón recibe un milagro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recibiendo milagros en esta mañana. Así estamos. Recibiendo milagros en esta mañana. Bendita. Aleluya. Todo lo que Dios preparó. Todo lo que Dios dijo. Ocurre. Se materializa el poder y la bendición de Dios sobre gente que le cree. Sobre gente apasionada. Sobre gente que busca el rostro del Señor. Cielo y tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Todo lo que Dios ha dicho. Todo lo que Dios preparó. Todo lo que el Señor tiene para nosotros. Va a ocurrir. Sí o sí. Todo lo que el Señor ha dicho para nosotros. Le vamos a creer al Señor. A su palabra. Y a todo lo que el tiene con nosotros. Y a favor de nosotros. Algo muy fuerte va a ocurrir. Se acerca un viaje profético a Chile. Aleluya. Estará el apóstol con la compañía profética. Y todos los valientes pisando Chile. Van a recorrer Mendoza. Córdoba. Tenés que anotarte en el hall de la iglesia. Si tenés un llamado a las naciones. Comienza el viaje tremendo. Para los que tienen llamado a las naciones. Estuvieron un grupo yendo a Uruguay. Precioso allí. Con evangelistas. Con intercesores. Con apóstoles. Provocando milagros en Uruguay. Y ahora se acerca un viaje a Chile. Atención las chilenas. Los chilenos que están en la Argentina. Y que ese Señor. Cómo extraño mi patria. Los que oran por Chile. Los que tienen un llamado a las naciones. Los que quieren ver un milagro en su país. Vamos a bendecir Chile. Vamos a hacer un recorrido por Mendoza. Por Córdoba. Esto va a ser tremendo. Tremendo de parte de Dios. Así que sumate. Sumate. Te podés anotar en el hall de la iglesia. Esto va a estar más que bueno. Tremendo lo que va a suceder. Unos días. Impresionante. Mire. Si el viaje a Uruguay está bueno. Que fue el primero. El segundo viaje misionero. Que el 2 representa a Cristo. Va a estar poderoso. Así que yo que vos no me quedo. Hacé planes. Tenías que sacar las vacaciones. Bueno. Acercate al hall. Ponete al día con la fecha. Y sumate. Sumate a este viaje misionero tremendo. A este viaje apostólico, profético. Bendiciendo. Ahí nuestro país hermano de Chile. Pero antes vamos a pasar por Mendoza. Vamos a pasar por Córdoba. Vamos a hacer actos proféticos. Tremendo. En agua. En montañas. Una experiencia gloriosa. A los que no se fueron de vacaciones. A los que a lo mejor no te dieron las vacaciones. A los que justo te enfermaste. Cuando tenías que salir de vacaciones. A los que están queriendo la señal de parte de Dios. Llegó lo que estás pidiendo. Y tenés que ser parte de esto tremendo que Dios va a hacer en el colectivo. Los transportes van a salir de la puerta de la iglesia. Así que a vos que te vacunaste. A vos que no pudiste ir a Uruguay. Te quedaste con ganas de poder ser parte de este viaje. A vos que te están por dar las vacaciones. Es el momento de que te involuques con los proyectos de Dios. Dice la Biblia que cuando Saúl se encontró con los profetas. Y mire que era un hombre necio y testarudo. Hasta Saúl profetizaba. Es que cuando uno camina lo profético se te pega. Cuando uno camina al lado de un profeta lo profético se te pega. Cuando uno camina al lado de un valiente la valentía se te pega. Si estabas en crisis de fe. Si estabas diciendo no sé qué voy a hacer con mi vida. Metete en el fuego del Espíritu Santo. Y sumaste a este viaje tremendo. Este viaje profético donde vamos a decir Mendoza, Córdoba y Chile. Yo ya estoy haciendo planes en mis agendas. Digo a ver Señor. No me puedo quedar afuera de este. Algo tremendo de parte de Dios tiene que ocurrir. Y ese algo ocurre cuando le creemos y le obedecemos. Eso tremendo ocurre cuando le creemos y le obedecemos. Todo lo que el Padre dijo. Todo lo que el Padre preparó. Todo lo que el Padre va a hacer en nuestro favor. No es para que nos quedemos mirando al techo. Es para que abracemos su presencia. Es para que le creamos. Es para que profeticemos. Y para que ocurran milagros inesperados. ¿Alguien? ¿Alguien está esperando milagros inesperados? ¿Alguien está creyéndole a Dios? ¿Alguien quiere realmente que ocurra algo? Sé parte de este viaje misionero tremendo. ¿Cuántos tienen ganas de ir y no tienen el dinero? Por favor, declare conmigo. Porque voy a orar por tu prosperidad. Señor, envíame. Dice que el Señor enviaba a los discípulos. Así que en esta mañana declare, Señor, envíame. ¿Cuántos le gustaría que tu hija viajara, que tu hijo viajara? Señor, envía a mi hijo y poneme el nombre de tu hijo. Vamos a declarar con fe que nuestra declaración tiene poder. Y vamos a decir, Señor, envíame. Envíame. Que el cielo está de testigo. Y esta profeta morá para que Dios te abra los caminos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a los que les gusta el buen pescado en Chile, vas a probar que estás fresquito. Viviana dice, envíame. Aleluya. Marcela dice, envíame. Belqui. ¿Te vas, Belqui? Soy Avellaneda. Señor Jesucristo, por tu gran amor. Dice, soeme. A ver, todos los que están declarando, Señor, envíame. Señor, envíame. A ver, ¿cuántos le creen a Dios? Es que no tengo la plata. Es que no tengo la valija. Que no tengo tiempo. La palabra dice, pedí y llorarás. Marga Jiménez, envíame, Señor, que se activen las rutas de prosperidad, Padre. Que puedas llegar sobre natividad insaurral del Señor mío. Que piden que se le abran los caminos. Poné tu mano, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sonia Codina, envíame, Señor. Mariana Torres, envíame, Señor. Vamos. Espíritu Santo, mirá a esta gente que te cree. Y como los discípulos quiere ser enviada, Señor. Enriqueta Yolanda, que te cree. Liliana Bullo, Señor. Aleluya. Juan. Juan Villarroel. Buenos días, Juan. ¿Querés que Dios te envíe? Mir Tartasa. Si más lluvia temprana y más lluvia tardía como al principio. Amén. Gloria a Dios. Juanita, dame y se envíame. Gloria a Dios. Estamos hablando del viaje profético. Va a ser el apóstol con todos los valientes que se sumen. Donde van a pasar por Córdoba, Mendoza y Chile. Estamos declarando, Señor, Tú eres poderoso. Señor, Tú eres majestuoso. Todo lo que Tú preparaste, todo lo que Tú dijiste, todo lo que Tú quieras hacer, Señor. Eso ocurrirá. Y cuando Dios nos envía, no hay nada ni nadie que pueda impedir lo que Dios quiera hacer. Aunque el diablo se retuerza. Aunque Satanás intente hacer lo que sea. El fuego del Espíritu Santo está en esta mañana. Y aquellos que abren el corazón son bendecidos. Y aquellos que estaban en tiniebla queriendo dañar, perjudicar, fuego santo les cae en la cabeza, en la lengua. Pero que Tú vas a prosperar, Tú vas a prosperar. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios preparó, todo lo que Dios quiere para nosotros ocurrirá sí o sí. ¿Dónde están los que declaran en esta mañana, Señor, envíame? ¿Dónde están en esta mañana los que le creen al Señor? ¿Dónde están en esta mañana los que adoran el nombre de Jesucristo? Todo lo que Dios preparó para nosotros, todo lo que Dios quiera. Todo lo que Dios tiene para nosotros ocurrirá sí o sí. Nada podrá impedir que la presencia de Dios se manifieste. Nada podrá impedir que la bendición de Dios te abra los caminos. Nada podrá impedir que el Espíritu Santo. Ahí cuando otros dijeron, no vales nada, el Señor dice, esta es mía, este es mío. Yo lo voy a usar para mi gloria. Y aunque el enemigo intente distraerte, aleluya, el Espíritu del Señor es mayor, el Espíritu de Dios es mayor. Nada, 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 nada va a poder impedir que la mano de Dios se manifieste, aleluya. Gloria a Dios, Patricia lo recibe. Ramón Melgarejo, Liliana Peralta, Gladys Loza. Bendito sea Dios, Marcelita Vázquez. Todo lo que Dios preparó, todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios quiera hacer, sucederá. Por eso es que le hemos creído al Señor. Vamos a preparar nuestra Biblia, aleluya. Y vamos a leer Mateo 10. Mateo 10 es la palabra para nosotros en esta mañana. Mateo 10, versículo 5. Mateo 10, versículo 5. Todo lo que Dios preparó para nosotros, todo lo que Dios quiera hacer, ocurrirá. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estos doce Jesús envió y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino que id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicá, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Y salen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera, demonio, lo que de gracia recibiste, de gracia da. Pero no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado de más, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Aleluya. Sino que entrar a una casa y saludala, y si la casa fuere digna, vuestra casa tendrá paz, y la paz quedará en la casa y en la familia. Mas si no fuere digna, la paz volverá a vosotros. Y si alguno no la recibiere, salí de aquella casa o ciudad, y sacudí el polvo de tus pies, porque de cierto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella casa. Palabra de Dios. Mateo 10. Para este día tremendo, hoy, jueves 10 de febrero, el Señor enviando a sus discípulos a las ovejas perdidas. Dios nos quiere enviar a esas ovejas que no encuentran solución. A esas personas que atacan y atacan porque tienen el alma cargada de dolor, de amargura, de depresión. El Señor nos quiere enviar a esos corazones que están completamente cautivos del pecado y no encuentran solución. El Señor nos quiere enviar a esos corazones que fueron tan lastimados que se fueron y dejaron de congregar, dejaron de creer, dejaron de lado sus túnicas, hoy llamado. Dice el Señor, tengo un gran interés por la casa de Israel. Tengo un gran interés por ese evangelista que cayó y que todos le tiran piedra. Tengo un gran interés por ese niño que dejó de ir a la escuelita porque nadie le va a buscar. Tengo un gran interés, dice el Señor, por ese pastor que bajó los brazos y cerró la iglesia. Tengo un gran interés por ese joven que intentaba acercarse y a causa de los problemas, a causa de la angustia, bajó los brazos y volvió para atrás y volvió a consumir y volvió a caerse otra vez y volvió a lo que estaba antes. Tengo un gran interés, dice el Señor, por aquellos que dicen no soy perfecto, Señor. No voy a la iglesia porque siempre te fallo. No voy a la iglesia porque me decepcioné. No puedo congregar, Señor, porque me siento culpable. Dios tiene un gran interés con vos. Y yo sé que vas a escuchar este video. Yo sé que alguien te lo va a hacer escuchar. Y que cuando lo escuches, la mano de Dios va a tocar tu corazón. a vos que te equivocaste, a vos que sentís que le fallaste a Dios, a vos que lastimaste el corazón de tus papás, a vos que habías dejado de consumir y volviste a consumir, a vos que estabas sirviendo y te fuiste apagando como una luz y te enfriaste y ahora ni siquiera sentís la presencia de Dios cuando orás. Dios tiene un gran interés en ti. No te olvidó ni te olvidará. Él es el buen pastor. Que sale a buscar la oveja perdida. Él es el que limpia aquel que se siente sucio. Él es el que quita los pecados de tu alma. Él es el que sabe que sos fallada y te equivocaste, pero te quiere dar otra oportunidad. Me uno con Gustavo Martínez. Que Dios bendiga a su novia. Que su mano esté sobre su vida. Que la mano poderosa de Dios la guarde, la proteja, la limpie. Que todo salga bien sobre su vida. Padre, en todos los que están mirando ahora. Hay gente que dejó, dejó de lado tareas que hacía, apagó su adoración y dice, yo ya está. Si tanto me atacan, si tanto me van a hacer las guerras, no canto más, no predico más, voy a ir a escuchar y luego me voy a mi casa. Dios tiene un gran interés en ti. Dios te ama. Él te está buscando. El pastor de los pastores nos está enviando soltando soltarte esta palabra. Dios jamás se olvida. Puede que no te llamaron, puede que no te fueron a ver, puede que estás pensando que nadie se acuerda de ti, pero Dios se acuerda de ti. Él es el pastor que no olvida la oveja perdida. Él es el que ve tus lágrimas, tu vacío, tu depresión. Y aunque sentís que siempre caés en el mismo error, recibí en esta mañana esta palabra y recibí otra oportunidad. Que sea quitada de tu vida la culpa, la depresión. Que sea quitada de tu vida todo lo que te quiera apartar de la presencia de Dios. Aquellos que están con algún tipo de enfermedad como estaban los leprosos, reciban sanidad en esta mañana. Reciban liberación los que tenían ataques de pánico, depresión. En el nombre de Jesús, bulimia, anorexia, crisis de enojo, crisis de violencia, reciban liberación en esta mañana en el nombre de Jesús. Aquellos que cayeron en errores y sienten que nadie te va a perdonar, recibí liberación en esta mañana. La Biblia dice aunque tu pecado fuera rojo carmesí, Él te limpia como blanca lana. Las cosas viejas pasaron, Dios hará cosas nuevas. Aleluya. Dice el Señor, sana a los enfermos. Alguien diga esta mañana recibo mi sanidad. Recibo mi sanidad. Si tu alma estaba vacía, si tenías el corazón hecho pedazos, si tu presión estaba por las nubes y no la podías regularizar, si pasaste la noche con dolor de muela, declara recibo sanidad en esta mañana. Bendito sea Dios. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos. Alguien dijo yo me siento muerto en vida. Se murió este matrimonio, se murió, resucitamos este matrimonio en el nombre de Jesús. Yo no vuelvo a servir, no soy más, ya está. Se murió lo que sentí antes, lo resucitamos en el nombre de Jesús. Que vengan milagros en aquellos que los médicos dicen señora, mamá, papá, despídase, porque no hay nada que hacer sobre su hijo, sobre su hija, sobre su mamá. Despídase porque no pasa de esta noche. Que resuciten esas personas, que el soplo de vida de Dios entre en las terapias intensivas, en las clínicas, en los hospitales, que el soplo de vida esté sobre la cama de aquellos que están luchando contra el COVID en el nombre de Jesús. Aleluya. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios. Aleluya. Levante su mano derecha a la mano de autoridad y diga, en el nombre de Jesús hago mía esta palabra. Mateo capítulo 10. Y le doy orden de salida a todo espíritu que se levantó contra mi familia. Que quiere ensuciarme, difamarme, entristezarme. Se ha atado ahora en el nombre de Jesús. Queda inoperante. Dígalo de vuelta. Queda inoperante. Y se va al abismo sin retorno. Aquellos que sentían que se le movían las cosas en su casa, abra las puertas y las ventanas y diga, te vas en el nombre de Jesús. Aquellos que las cosas se le rompían, diga espíritu de miseria, espíritu destructivo, te vas en el nombre de Jesús. Aquellos que no pudieron pasar la noche por la fiebre alta, poné la mano sobre tu cabeza y decí, enfermedad, espíritu de enfermedad, te vas en el nombre de Jesús y reciba liberación en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo que de gracia recibiste, de gracia da. ¿Qué quiere decir? El amor de Dios es tan grande que llegó a tu vida sin que tú lo merecieras. Hubo alguien que oró por ti, hubo un pastor que te soltó una palabra, hubo un hermano, una hermana que te dijo, usted puede hacer esto, puede hacerlo otro y te ayudó. Y a veces nos olvidamos. Cuando venimos al camino del Señor nos olvidamos que llegamos por gracia, no porque lo merecíamos. Llegamos porque su amor nos encontró. Y aunque no sabíamos cantar, alguien nos dijo, vení, cantá conmigo. Aunque no sabíamos predicar, alguien nos dijo, vení, acompáñame, te voy a enseñar cómo. Aunque casi no sabíamos bien cómo leer la Biblia, fuimos aprendiendo. Y Dios comenzó a usar tu vida para orar, para cantar, para ayudar, para hacer algo en la iglesia. Y el tiempo pasó y hoy te sentís una ungida, un ungido de Dios y viene gente nueva y el error más grande es empezar a decir, no, hermano, usted no puede, a usted le falta, a usted debería sacarse esto, debería peinarse así, debería ponérselo y empezar a meterle trabas a aquel que es nuevo. Empezar a exigirlo a la persona nueva y a condenar a la persona nueva. Y te olvidaste, mi hermana, te olvidaste, mi hermano, que lo que de gracia recibiste, de gracia da. Te olvidaste que también fuiste nuevo. Ayer yo hablaba con un grupo de trabajo y le decía, no lastimen el corazón de los nuevos. Tengan, tengan la conciencia, tengan la sabiduría de entender que Dios ama las almas nuevas y que lo que Dios tenga que cambiar ya lo va a cambiar, lo que Dios tenga que mejorar a esa persona, sea su forma de hablar, de vestir, Dios va a intervenir. No es necesario que nadie venga a atacar, no es necesario que nadie venga a criticar porque usted joven sáquese esto, póngase lo otro, quise de aquello. No es necesario. Es el Espíritu Santo el que redarguche y el que cambia. Tú solamente guía con amor, enseña con amor. Lo que de gracia recibiste, de gracia da. Alguien te enseñó a cantar, enseña a cantar. Alguien te enseñó cómo pararte en la plataforma en el altar, enseñalo. Alguien te enseñó cómo podías servir en la iglesia, enseñalo con amor, no persigas al nuevo, no persigas al que le cuesta, no critiques, no hables a sus espaldas porque Dios lo está mirando todo. Dios lo está mirando todo y hay mucha gente que se lastimó, que se fue de la iglesia porque hubo alguien que se burló, hubo alguien que le dijo usted no puede, usted no sabe, usted no sirve. Hubo alguien que dejó que su lengua la usara Satanás para herir, para lastimar y Dios no lo llamó a desparramar, Dios nos llamó a ir a buscar la oveja perdida, Dios nos llamó a unir, Dios nos llamó a restaurar y si a mi hermano le cuesta orar le voy a enseñar a orar, si a mi hermano le cuesta cantar le voy a enseñar a cantar, si a mi hermano le cuesta limpiar, le cuesta ser responsable, le voy a enseñar, si a mi hermano le cuesta danzar, yo le voy a explicar cómo se hace porque lo que de gracia recibí, de gracia tengo que dar. No sea mezquino, mi hermano, no sea mezquina, mi hermana, lo que vos aprendiste no te lo quedes no quieras ser más que otros, no tengas miedo, no, si le enseño a cantar me va a quitar el puesto, no, si yo le enseño a coordinar no me van a llamar más, no, cuanto más damos, más recibimos, cuanto más damos, más recibimos, en esta mañana declare conmigo abro mis manos para dar, abro mi corazón para dar, abro mi boca para dar, mirá que antes que ocurra un milagro usted tiene que dar, la Biblia dice darás por lo que desea tu corazón, lo que se siembra se cosecha, si vos perseguiste van a perseguir, si vos no tenés misericordia nadie la va a tener con vos, con tus hijos, si vos no sos una persona que une van a querer dividirte tu casa, tus sueños, tu grupo de trabajo, Dios está hablando esta mañana, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice, Dios nos está llamando a unir, nos está llamando a ayudar, nos está llamando el Señor a abrazar al que está lastimado, al que está herido y aunque al diablo no le gusta porque el diablo nos quiere llenar de religiosidad y usted no puede, el otro no puede y pareciera que los perfectos somos solamente nosotros, no mi hermana, vos estás ahí por gracia, vos llegaste ahí por el amor de Dios, te sacó el Señor de la tiniebre, te trajo a la luz, te limpió de sus pecados, de la amargura, de la depresión y te trajo a sus caminos y al diablo no le gusta que hablemos de misericordia, al diablo no le gusta que hablemos de amor, al diablo no le gusta que hablemos de perdón, pero Dios en esta mañana nos está hablando, yo los envío, dice el Señor, y si alguien te lastimó, si alguien te criticó, si alguien te hizo sentir mal, si dejaste tu área de trabajo, si abandonaste la iglesia porque alguien te lastimó, el pastor de los pastores te dice, vení, vení hija, vení hijo, que yo te voy a sanar, te voy a curar las heridas, dice el Señor, yo quito la lepra, yo quito la enfermedad, quito el dolor, la amargura, aun si sentías que te habías muerto, que tu llamado se había muerto, hoy resucita en el nombre de Jesús, alguien en esta mañana dice recibo, Adriana dice, abro mis manos, aleluya, abro mi corazón para dar, Adriana Nepri, Dios te bendiga, gloria a Dios, hay gente que le está creyendo a Dios, hay gente que dice, si mi hija escuchara esta prédica, si mi sobrina escuchara, no, no hubiera dejado de congregar, por favor, compartir esta palabra, compartir esta transmisión, ahora mismo comiencen a compartir esta transmisión, porque hay gente que necesita sanarse, hay gente que necesita entender que Dios no te despreció, Dios no te quitó del camino, te habrán quitado los religiosos, te habrán quitado los de corazón duro, te habrá quitado el carnal, te habrá quitado alguien que te quiso ayudar y te corrigió, lastimándote porque no sabías cómo, pero hoy el pastor de los pastores te dice, oveja, vuelve a mi redil, pastor, levantate, aunque las ovejas no te valoraron, aunque no supieron verte un lágrima, tu esfuerzo, el Señor te está mirando y de Él viene la recompensa, de Él viene lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida, en esta mañana que nadie ni nada te lo quita, aleluya, el Señor está hablando esta mañana, diga conmigo no tengo que ser egoísta, no tengo que ser egoísta, no tengas miedo de dar oportunidades, no tengas miedo de enseñarle a otro lo que Dios puso en tu mano, no tengas miedo cuando venga alguien nuevo, tenerle paciencia, recibirle con una sonrisa, con amor, esperala, esperalo, como Dios te esperó, hoy decimos yo no me vestiría así, yo no haría esto, pero te olvidaste todo lo que Dios te esperó, te olvidaste todo lo que Dios hizo a favor de tu vida, aleluya, lo que de gracia recibiste, de gracia da, que no te duela dar, que no te duela ayudar, que no te duela poder compartir, si no para mí costó años, no te aferres a lo poco, cuanto más damos, más recibimos, aleluya, lo que de gracia recibiste, de gracia da, dice el Señor, y no te aferres al oro, ni a la plata, ni al cobre, bendito sea el seis, ahí con Débora Sosa, no te aferres al oro, a la plata, ni tampoco lleves, eh, bordón para el camino, ni dos túnicas, ni dos calzados, porque el obrero es digno, de sus salarios, es la palabra, si vos trabajas para Dios, Dios se ocupará, de tus cosas, ocúpate de mis cosas, dice su palabra, y yo me ocuparé, de las tuyas, aquellos que creen, cuanto más des, más vas a recibir, porque cuando vos te involucrás con las cosas de Dios, Dios comienza a tocar corazones duros, personas que no creías, personas que nunca te dieron nada, Dios las vamos a decir, mira, no sé por qué siento de darte esto, tomá, tengo dos, te comparto una, no puedo hacer este trabajo, pero te lo dejo a vos, te recomiendo a vos, mire, hace poco, un jovencito, estaba, eh, teniendo una tirantesca, una persona mayor, y, y los dos están, congregando la misma iglesia, y esta persona mayor, es muy, eh, es muy estricta, es una mujer recta, y tan recta que es exigente, y él está aprendiendo, y siempre que podía, lo apaleaba, siempre que podía, lo retaba, siempre que podía, lo cuestionaba, y siempre, haciéndole sentir que todo lo que él hacía, lo hacía media, lo hacía mal, y él estaba muy triste, porque, eh, me decía, pastora, yo estoy aprendiendo, no lo hago a propósito, no sé qué más hacer, y oramos con este hijo espiritual, y le pedimos a Dios, que ocurrió un milagro, y este muchacho, está por emprender algo nuevo, algo especial, y Dios comenzó a sorprender, y su familia empezó a apoyarlo, y acompañarlo, y Dios tocó, a uno y a otro, para que lo ayudaran, para que le regaran algo, y el otro día vino esta hermana, que siempre lo ha paliado, y lo llamó aparte, y yo creo que el muchacho dijo, ay, ¿y ahora qué? Ahora se viene el reto para mi vida, ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué otra cosa me va a cuestionar? Y esta hermana dice, Dios me habló, que tengo que sembrar, esto en tu vida, y le sembré un dinero, y el muchacho terminó, emocionado, conmovido, y todos los que conocemos, lo que hubo, esa tirantez, vimos el poder de Dios, vimos como Dios, transformó lo que era dolor, porque Él, la querida es la hermana, somos hermanos en Cristo, y cuando en la iglesia hay roces, cuando en la iglesia hay choques, cuando en la iglesia hay un clima tirante, uno va a servir, y va incómodo, va preocupado, pero Dios hizo un milagro, y quedó el hermano asombrado, y realmente decíamos, Señor, este no fue otro que tu mano, porque esta persona, este muchacho quiere, y se está ocupando de tus cosas, Señor, está sirviendo, y lo que le pedimos, hace y va, y trabaja en la obra de Dios, y cuando vos haces algo por Dios, Dios toca corazones inimaginables, cómo será, que cuando el Señor habló a Moisés, y al pueblo, y dijo, váyanse, que les doy la libertad, y pídanle, a los que están, a los de Egipto, pídanle cada uno a sus patrones, que les dé ropa, y oro, Dios tocó el corazón, y dio la orden, y esta gente impía y maligna, que los atormentados, y los esclavizados, les terminó dando oro, les terminó dando vestidos, les terminó dando plata, alguien está escuchando lo que digo, alguien está escuchando, que Dios va a tocar corazones de piedra, para que siembren en tu vida, alguien está escuchando, que Dios va a proveerte, de la manera que no te imaginás, estabas golpeando la puerta, de los amigos, y nada parecía, pero Dios dice, voy a tocar corazones, que no esperaba, y aún, a este enemigo, soy capaz de tocar, para proveerte, porque el que se ocupa de mis cosas, yo me ocuparé, de las cosas de él, dice el Señor, creen Dios, y estaréis seguros, creen sus profetas, y serás prosperado, aleluya, no te preocupes, por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, no estés diciendo, voy a servir a Dios, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando pague esta cuenta, no, no, vamos a servir a Dios, con amor, vamos a servir a Dios, con pasión, vamos a servir a Dios, con gozo, ocupate de las cosas de Dios, porque el obrero, es digno de su salario, y el que trabaja para Dios, jamás será avergonzado, jamás, el congregarte, no es pérdida de tiempo, el servir a Dios, no es pérdida de tiempo, todo lo que hagas, está a favor del reino, Dios te va a bendecir, y dice la palabra, hay de aquellos, que te cierran las manos, hay de aquellos, que te desprecies, hay de aquellos, que no quieren ayudarte, porque dice el Señor, sacudí el polvo de tus pies, porque yo voy a tomar cuenta de eso, yo voy a estar mirando, quien te cierra la mano, y quien no, yo voy a estar mirando, quien te bendice, y dice el Señor, cuando vos servís, cuando vos me buscas, cuando vos te ocupas de mis cosas, te convertís en buena tierra, y cuando alguien de verdad, se convierte en buena tierra, hay una ley de atracción, y la gente comienza, hay gente que yo, no he tenido oportunidad de conocer, pero que cuando, el Señor me permitió, estar en una transmisión como esta, orar a través de la radio, a través de la televisión, el Espíritu Santo, como vio su virgen, profeta, yo no la conozco, pero el Señor me ha dicho, de enviar esta siembra, viene profeta, yo no la conozco, pero yo, Dios me habló, de que me tal cosa, hermanas, que no conocían a mis hijos, y me escribían, me llamaban, me buscaban, profeta, yo siento de sembrar esto, en tu hija, en tu hijo, gente que, que me ha sorprendido, porque verdaderamente, era en momentos, en los que realmente, Dios sabía justamente, lo que yo estaba necesitando, Dios sabía realmente, cuando yo estaba metida, en su obra, y cuando estábamos invirtiendo, en la casa de Dios, y nunca el Señor, nos dejó faltar absolutamente nada, por eso, cuando alguien siembra en mi vida, yo sé que Dios va a recompensar, al 30, al 60, y al 100 por uno, cuando alguien siembra algo, por la casa de Dios, así fuera que compra una silla, que compra una columna, que apoya en un pacto, yo sé que Dios bendice esas vidas, porque el Señor dijo, que cuando sembramos en su reino, las bendiciones nos alcanzarán, el poder de Dios, se manifiesta en aquellos, que abren su mano, y no la cierran, y en este mes, que es corto, tenemos que abrir nuestras manos con fe, y darle a Dios con fe, darle a Dios con fe, en nuestros diezmos, darle a Dios con fe, en nuestros pactos, apoyar la obra de Dios, más que nunca, no te preocupes, por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, no te preocupes, por lo que todavía no solucionaste, ocupate por hacer la obra de Dios, ocupate por hablar su palabra, ocupate por orar por los enfermos, ocupate por orar por aquellos, que se enfrian, no se están congregando, no juzgue, no critiques, ocupate de orar por aquellos, que no están pudiendo llegar a la iglesia, y que no te duela dar, porque todo el que siembra, aleluya, cosecha, bendito sea Dios, por favor, te pido que en esta mañana, esta palabra la compartas, esta palabra, por lo menos a diez personas, porque hay gente que dejó de congregar, porque estaba lastimada, hay gente que dejó de predicar, porque sintió que su llamado se murió, hay gente que dejó de adorar, porque fue herido, fue criticado, y tiene que escuchar en esta mañana, que el pastor de los pastores, los está buscando, y que nos está enviando a nosotros, a traerlos de vuelta, alguien tiene que entender de una vez por todas, que no son tiempos de esconder el trigo, debajo del lagar, sino de soltar el trigo, y de sembrar en la casa de Dios, alguien tiene que entender, que cuando apoya, la casa de Dios, la obra de Dios, para que la radio, esté soltando palabras, para que las redes sociales, para que la iglesia, esté hermoseándose, no lo está haciendo para hombre, ni para la mujer, sino para Cristo, alguien tiene que entender de una vez por todas, que cuando nos involucramos con Dios, nos conviene, y siempre, siempre recibiremos más de lo que demos, Padre Celestial, en esta mañana, envíame como enviaste a los discípulos, yo quiero conocer Señor, el poder de tu respaldo, perdóname Señor, si he sido piedra de tropiezo para alguien, si me he encerrado en mi egoísmo, si he criticado, lastimado a alguien, que tenía dificultades, que era nuevo, aún si fue carnal, y le he lastimado, y hoy ya no viene, Padre, úsame para unir, y no para desunir, úsame para abrazar, y no para lastimar, úsame para curar heridas, y no para causar heridas, yo me involucro, con tu casa, y con tu reino, yo quiero trabajar para ti Señor, todo lo que necesito, tú lo sabes, no hay nada, que yo tenga que mencionarte, pero si te prometo, algo Señor, abriré mi corazón, y mis manos, en este mes de febrero, se conocerá, que he derramado, mi vida por completo, delante de ti, y sé, que veré milagros, sorprendentes, sé que tocarás corazones, que no esperaba, para que bendiga, mi casa y mi familia, amén, y amén, aleluya, gloria a Dios, alguien glorifica a Dios, conmigo en esta mañana, alguien que alabe, alguien que diga gloria a Dios, alguien que diga aleluya, alguien que diga, recibo ese trabajo que necesitaba, alguien que diga, recibo ese dinero que necesitaba, alguien que declara, recibo esa sanidad, yo y mi casa, serviremos al Señor, mis hijos serán alcanzados, por la mano de Dios, alguien que le crea al Señor, en esta mañana, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, lo que de gracia recibiste, de gracia da, no te vuelvas religioso, no te vuelvas dura, no te vuelvas exigente, no te vuelvas de esos que lastiman, armate de paciencia, armate de tolerancia, y Señor, ayúdame a tener tu corazón, yo quiero trabajar para ti, aquellos que quieren viajar a Chile, con el apóstol Héctor Aníbal Jiménez, diles Señor, yo quiero trabajar para ti, proveeme los recursos, y pasa por el hall de la iglesia, que en el informe, te van a estar dando todas las novedades, cómo tenés que hacer para anotarte, cuándo salen, qué tenés que llevar, cuál es el costo, anotate, porque estas oportunidades, no pasan todos los días, nos preparamos, porque en este mes de febrero, el mes más corto del año, veremos, las bendiciones más duraderas, ha sido un placer, estar contigo en esta mañana, te saluda y te bendice la profeta, Verónica Martínez de Figueroa, así me encontrarás en las redes sociales, Dios te bendiga. La Iglesia Cumbre Mundial de los Milagros, te invita a participar del primer ayuno en familia, desde el primero hasta el 22 de febrero, ayunamos juntos. Sumate vos también a participar de este primer ayuno del año 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!